Música Bienvenidos a este canal, su canal Amazing Toys Soy Adrián y como cada semana les he preparado un video especialmente hecho para todos ustedes Estoy seguro que va a gustarte porque va a estar bastante variado, bastante dinámico Espero que te quedes conmigo hasta el final del video Pues ya que andas por ahí una vez, suscríbete al canal por si no lo has hecho Y regálale un like a este video porque sé que te va a gustar Recuerda que en este canal te voy a mostrar muchas figuras de mis personajes favoritos Que forman parte de mi colección personal Y pues bueno, si te gusta ver unboxings y revisiones, este es el lugar para ti Quédate conmigo, empezamos Chicos, pues este video va a tratar acerca de algunos de los coleccionables Que también forman parte de mi colección Y se trata de algunos juegos de mesa que he ido adquiriendo Ya que están referente o son temáticos a los personajes que me gustan Y se los voy a mostrar en este video Quiero empezar con uno de los juegos más sencillos pero más divertidos que tengo Y se trata del famoso 1 Este juego tan divertido que hemos jugado seguramente en más de alguna reunión con amigos o familiares Y que nos ha hecho pasar bastantes horas de diversión sentados en la mesa Y bueno, pues aquí tengo este juego de 1 con la temática de Amos del Universo Masters of the Universe Y no me quise perder la oportunidad de jugarlo, de vivir la experiencia con la temática de Amos del Universo Está bastante divertido chicos, se los recomiendo mucho, mucho, mucho Ya saben que estos juegos de 1 tienen cada uno sus propias reglas Y pues en este no es la excepción Por ahí hay unas cartas que le decimos las cartas malditas Y pues bueno, no se los tengo que explicar mucho, mejor se los voy a mostrar Pues bueno chicos, esta es la cajita de este juego 1 con la temática de Masters of the Universe Que trae el logotipo en la parte de aquí Por aquí el logotipo de 1 Por la parte de abajo vamos a encontrar algunas imágenes de las cartas que vienen incluidas en este juego Por la parte superior aparece por ahí el logotipo de 1 También el de Masters of the Universe En la parte de esta ceja o hoja vamos a ver esa explosión Que se está utilizando en todo lo que es referente a Motu Por la parte trasera vienen solamente las indicaciones o instrucciones Por ahí el código de barras Por los laterales logotipo de 1 Bueno vamos a sacarla chicos para mostrarles Este juego, de hecho tengo dos Esta es la que suelo jugar Cuando vienen mis amigos Aquí está este juego extra que tengo Tengo por ahí también una sellada Que es la que tengo para mi colección Este juego trae un instructivo Que se los voy a mostrar El instructivo es Es una hoja Toda doblada Está bastante detallado Bastante explicado Por ahí si tienen la oportunidad de adquirirlo Está bastante económico Es un juego bastante sencillo Pero creo que vale la pena tenerlo en nuestra colección Aunque no somos coleccionistas de Motu El juego 1 es uno de los más divertidos La verdad que a cualquiera de las personas que lo juegan Creo que se huelen adictos Y pues les quiero mostrar las cartas chicos Todas las cartas en la parte trasera Traen lo que es el logotipo de Masters of the Universe Y el logotipo de 1 Todas las cartas son exactamente igual Por la parte de atrás Lo que sí cambia pues es obviamente el frente Y les quiero mostrar algunas de las cartas Con las imágenes de los personajes de He-Man De Masters of the Universe Por ahí hay cuatro colores Como en todos los juegos de 1 Y pues bueno son varias ilustraciones Las que hay en este juego chicos Ahorita les voy a mostrar los comodines Pero quiero mostrarles como son las ilustraciones Vamos a ver si les toca la oportunidad de sacar una de cada una Aquí están algunas de las cartas en verde Ahí está Battle Cat con He-Man Trae el número 1 La número 2 trae a Skeletor Y a He-Man también por ahí Vamos a ver que otra nos aparece Este tipo de ilustraciones es como el arte vintage Tiene ese tipo de arte que se está manejando en las cajas De Origins y Masterverse Que a todos nos encanta Así que por el simple hecho de tener estas ilustraciones inéditas Creo que vale bastante la pena Para los que coleccionamos este tipo de ilustraciones Está bastante genial Ahí tenemos a Manny Faces Por ahí están los comodines Como este que pueden ver Que trae las flechitas de viceversa También tenemos por ahí el prohibido Y esta es la carta que les comentaba Que es la carta maldita chicos Esta carta El que la tiene, el que la porta Hace que todos los demás Consuman cuatro cartas adicionales Les arruina un poco la jugada Si ya estás a punto de terminar Y pues bueno chicos Recuerden que en estos juegos de uno Que son de diferentes temáticas Tienen diferentes reglas Está bastante económico Cuesta alrededor de 100 pesos Lo encuentras en Walmart Y es un juego que salió ya hace algunos dos años Si es del 2020 Este juego salió en el 2020 Pero todavía lo he visto en tiendas como Walmart Así que si lo ven Agárrenlo porque estoy seguro que se van a divertir Les tengo ahora el segundo de estos juegos Que forman parte de mi colección Y que se los quiero compartir Porque sé que están bastante divertidos Y sé que les van a gustar Y pues bueno El siguiente que tengo ahorita aquí Junto a mí Es uno de los juegos más populares Seguramente yo lo he jugado por ahí En alguna ocasión Pero este que tengo justo ahora Es temático Recuerda que estos juegos Que te voy a mostrar son referente A personajes de anime O de algunos dibujos animados Incluso de series Y pues es el Monopoly De Deadpool Que tiene una caja bastante padre Que creo que es lo que más me llamó la atención Cuando lo adquirí en su momento La caja está impresa En este tipo de papel Cromático Como tornasol Y voy a abrirlo para mostrárselos Y lo analicemos juntos Como les comento chicos La caja está increíble Creo que es Uno de los puntos más fuertes De esta edición de Monopoly Lanzada por Hasbro Esta es la edición temática Dedicada a Deadpool En una edición llamada Collectors Edition Por ahí se ven sus ojos Y en la parte baja Aparecen lo que son los logotipos De Hasbro Deadpool Collector Edition Que es el nombre de esta edición Y finalmente en la esquina Aparece la cantidad de jugadores Ideales para este juego Por los laterales encontramos Una ilustración de Deadpool Por lo que es la parte trasera Chicos vamos a encontrar Varias ilustraciones de Deadpool Ahí lo tenemos en la parte baja En esta esquina Haciendo uno de sus chistes Ya saben que es una de las características Que más representan a este personaje Por ahí vemos el logotipo de Monopoly El nombre de la versión del juego Que es Deadpool Collectors Edition Y en la parte central Vamos a encontrar imágenes De cómo es el contenido De este juego Vamos a sacar todo el contenido De esta caja De este box de Deadpool Donde viene este tipo de chimichanga Esta cajita que parece Como la envoltura de un taco De una chimichanga Vamos a ponerlo por aquí Y ahorita les voy mostrando Parte por parte Para que lo podamos analizar juntos Es mucho lo que trae Este box chicos La verdad Tiene muchas muchas piezas Quiero mostrarles Que es lo que aparece En esta caja Cuando levantamos esta capa superior Algo muy de Paul Este diseño Ahí se ve por ahí El cerebro del personaje Y pues bueno Está lleno de bastantes sorpresas Muy cómico Todo el asunto Con este concepto De este Monopoly Incluye estos manuales En inglés Y en español Es exactamente lo mismo Solamente cambia el idioma Así que lo pueden jugar Personas que hablamos el español Y también personas que pues Hablan el inglés Es tipo cómic Incluso las ilustraciones Tienen ese Ese concepto Ese arte Y pues bueno Aquí nos dan la explicación Las reglas del juego Hay que leerlo Para poderlo entender Y poderlo jugar Bastante bien Ahí está Ahí tenemos el instructivo Está bastante bonito La cajita Donde vienen todas las cartas Es esta También tiene un diseño Muy al estilo Deadpool Y pues bueno Estas son las cartas Que nos permiten Dar las pautas En el juego Cuando nos toca por ahí Caer en una casilla Que nos manda directamente A una de estas cartas Pues son las que nos van a dar La recompensa O el castigo Y pues bueno Por la parte trasera Unas traen este diseño Como de funda De alguna arma Y también está Este tipo de cartas Donde aparece Un mini Deadpool Como un bebé Que sale sentado Con su traje Y con un dardo En la frente En estas cartas Vamos a encontrar Varias ilustraciones De nuestro personaje Incluso hay otros personajes Como este Que tenemos aquí Las cartas chicos La verdad Están bastante divertidas Incluso muchas de ellas Traen Bromas Al momento De darte la indicación Muy al estilo Deadpool Ahí está el Deadpool Disfrazado de Pirata Aquí chicos En este estuche Que se llama Shimichanga Vamos a encontrar Las fichas Con las que podemos Participar en el juego Vienen en este blister Son Representaciones O iconos Que tienen que ver Con Deadpool Ahora se las voy a mostrar Una por una Son de metal Y están Bastante pequeñas Pero detalladas Chicos A ver si logran ver Esta pequeña ficha Esta es como si fuera Una máscara De De Deadpool Es como un círculo Como un botón Pero trae Por ahí Los ojos Característicos Del personaje Encontramos Que esta es otra ficha Es como un taco De hecho Es la La chimichanga La famosa chimichanga También es otra De las fichas Que nos van a permitir Participar En este juego Hay una chancla Que tiene como orejas De conejo Muy rara Las fichas Ahora si que las fichas Vienen muy Medio locas Como medias Extrañas Muy Deadpool Este es un unicornio También es una De las fichas Por acá tenemos Un gorrito De chef Es un gorrito De chef Y finalmente Una bomba Ya saben Que a nuestro personaje Le encanta Arrojar bombas Cada vez que puede Así que esta también Es una de las fichas Que vienen En este juego También viene incluida Esta mano Haciendo la Característica Seña que hace Deadpool Casi siempre Este es el tablero Quiero comentarles Que es un tablero Bastante grande De hecho Viene Doblado Está en cuatro partes Es muy grande La verdad Y está muy padre Porque la textura Que tiene el tablero Es como si fuera Tipo piel No sé si logran Ver por ahí La textura Está bastante rígido Eso está muy padre Y también trae Este sticker En la parte baja Y bueno Pues aquí tienen Lo que es El Monopoly Ya extendido Como les comento Está muy padre Todo lo que es El diseño Que utilizaron La impresión También está Bastante chida Es igual Que la caja Externa Que les mostré Al inicio Esta caja Atornasoleada También También Es este tipo De impresión Este tipo De papel En este tablero Y pues bueno Hay una infinidad De imágenes De Deckpole Que la verdad Lo hace bastante Atractivo Bastante bonito También tiene mucho Lo que es Eso que les comentaba La parte cómica La parte divertida Del personaje Viene plasmada También En este concepto En este diseño De su Monopoly Chicos Y pues cuéntenme Como lo ven hasta ahora Chicos Les gusta este Monopoly Yo la verdad Lo veo bastante padre Bastante divertido Está muy chido Y bueno Pues ya solamente Me queda mostrarles Esta parte Chicos Esta cajita Esta bolsita Que parece como Una bolsita De las que dan En las piñatas Aquí vienen Algunas fichas más Que se las voy a mostrar Son estas Las que vamos a poder Colocar En el Monopoly Cuando ya tenemos Esa modalidad De poder adquirir De comprar Casillas O bienes Dentro de lo que es El juego Quiero mostrarles Chicos Los dados Que vienen En este Monopoly Son negros Con rojo Muy acordes A los colores Que utiliza Deckpol Están bastante bonitos También Vienen estas casitas Que son las que Vamos a poder Colocar A lo largo Del juego Y también Vienen Estas Cartitas Dentro de esta Cajita negra Bueno no son cartitas Realmente Esto es el billete Es el money El cash Con el que podemos Participar Con el que vamos A poder comprar Para poder ser el ganador En el juego Y pues bueno Aquí están los billetes Tienen la imagen De Deadpool Al centro Por ahí también Vienen Unas insignias Que es como una doble A Si es una doble A No se de que No se de que Corporación sea Pero pues bueno Ahí vienen esas dobles A No es halcónicos Anónimos Verdad No Y pues bueno Hay en colores Variados Está el El color Rosa Que tiene una denominación De cinco pesos O de cinco De cinco Que chicos También está este billete Verde Con otra denominación El billete morado Que es de cincuenta El color Como melón Que vale cien Y por último El billete color Naranja Más prendido Que Es el de más alta denominación Y es el de quinientos Y pues bueno El que acumule más De estos billetucos Es el que sale ganador En el juego Pues muchas gracias Por ver el video Espero que les haya gustado Recuerden que nos vemos Muy pronto En una próxima entrega De este su canal Amazing Toys